Ahí como ustedes han observado, pues se hacen unas colas kilométricas, y bueno, pues lamentablemente algunos conductores mal informados están optando por rebasar, por meterse, faltándole respeto a la gente que un kilómetro atrás está formada. Yo creo que es una oportunidad importante para que la gente mostremos nuestra buena cultura de nuestra ciudad, que sean muy respetuosos, les pedimos que sean muy respetuosos y respeten a la gente. Y si no, pues estamos optando por los que se están metiendo, pues los vamos, ahorita los estamos únicamente sacando, pero los vamos a empezar a infraccionar. En los próximos días, no tenemos todavía fecha, vamos a ver cómo responde la gente, vamos a poner más señalamientos, vamos a facilitar, vamos a agotar todo eso antes de infraccionar. Autodisciplina, yo creo que una gran ciudad merece que todo mundo ponga su granito de arena para hacer una mejor convivencia y mejorar la vialidad en este caso. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG Informa, Carlos Hernández. Gracias. Gracias.